Una obra marcada dentro del plan de renovación de luminarias que estamos haciendo en todos los sectores de la ciudad, en este caso en el principal corredor turístico de la ciudad, en la peatonal, una inversión de un poquito más de 5 millones de pesos, una inversión que tiene una recuperación de un 40% que afrontan los vecinos, el 60% a cargo del municipio, y se han renovado todas las luminarias, se ha colocado tecnología LED, desde el puente hasta la libertad. Bueno, un cambio importante, ¿no?, aquí en la peatonal. Totalmente, una fuerte inversión, un importante aporte por parte de los vecinos de esta zona, un 40%, bien lo decía Luis, un 60% compuesto en su generalidad con mano de obra propia, la verdad que es una obra importante para el vecino comerciante de Carlos Paz, que potencie una zona principal en términos turísticos. Y por otro lado, también cuestiones que tienen que ver, decíamos, con lo ambiental, con el bajo consumo y con la durabilidad de este tipo de luces. Así que hoy, en un momento especial, en plena temporada, inaugurando esta obra. Usted es vecino aquí del sector, ¿no?, de la zona del centro, digamos, un vecino histórico de la ciudad. De la ciudad lo que le hacía falta era esto, porque también hay derecho de que la gente lo vea de noche. Es una lástima que se lo pierdan, a no estar iluminados, como corresponde, ¿no le parece? Entonces, así sí, ya es otra cosa. ¿Por qué ya están iluminados, venían acá y se llevaban todos por delante? Está muy oscuro esto. Me imagino que usted ha visto muchos cambios en esta ciudad, ¿no?, en la zona céntrica, sobre todo. 54 años que estoy en Carlos Paz, pero este fue el mejor intendente. No se va tanto. ¿Y otro, Carlos Paz, no?, ¿otra ciudad? Mucho, mucho mejor. Hacía falta un cambio. En la provincia también está haciendo falta un cambio. Él lo puede hacer. ¿Te valoriza de alguna forma la iglesia también? Sí, la verdad que estamos muy agradecidos, porque es una obra muy linda esta, de la luz, de la iluminación. Un patrimonio cultural, histórico de aquí, de la villa, de Carlos Paz, y con esta iluminación favorece muchísimo. Y de toda la calle, ¿no? Creo que esto hace mucho bien al bien común, por ejemplo, el tema de la inseguridad, en un lugar que está iluminado, como el centro. Y, bueno, le da una belleza muy linda a nuestra ciudad, así que agradecido de esto. Y mi invitación es a los vecinos, que seguramente también acá el intendente lo va a decir, que es que lo cuidemos, ¿no?, valoremos, porque es una obra que es de todo, ¿no? A veces nos encontramos que los chicos a la madrugada hacen barbaridades en las luces, en los reflectores, ¿no? Qué bueno esto que cuidemos, esto que es del bien común, ¿no? Lo aprendamos a cuidar. Y es una obra muy linda, ¿eh? Así que estamos agradecidos. Bueno, recuerdo algunas veces, o le he dicho a Esteban, la luz, paró un poquito, ¿eh? Y él paró un poquito y lo vemos, así que es como no agradecer de esto, de llevar a cabo una cosa tan linda para la ciudad y para todo, ¿no? Bueno, intendente, recién ahí tenía su asesor de campaña, un vecino de la ciudad también. Bueno, la verdad que en nombre de Héctor Moriondo, realmente, en él reconocer a todos los vecinos del centro, a los propietarios de locales, a los inquilinos, bueno, al padre Mario, que hace un tiempo ya vienen planteando de cómo se había mejorado todo el trayecto del centro, desde el Cucú hasta el Puente Central, y esta parte del centro todavía no estaba equipada con esta luz moderna, con esta LED, que, de alguna forma u otra, hoy tiene un lenguaje similar a lo que veníamos invirtiendo tanto en la Sarmiento como en la Nueva de Julio. Yo recuerdo en el año 2011 que la zona céntrica estaba bastante deprimida, hacía años que no se hacían inversiones importantes, sabiendo que Carlos Pablo es una ciudad turística y que hay que jerarquizar claramente con un equipamiento toda la zona. Pero, bueno, el primer trabajo que hicimos fue en esta zona, que estaba totalmente olvidada, que fueron los ductos de desagües, que hacía falta en la ciudad, hicimos General Paz, después intervenimos en la parte de la Sarmiento, desde el Cucú hasta lo que es, vamos a decir, como decimos, los carlospacenses, hasta la farmacia Greenberg. También se trabajó con todo el tema de desagües, equipamiento de la calle, con un adoquinado también que ha puesto el mismo lenguaje en todo el recorrido. Bueno, de esto se trata Carlos Paz. Los vecinos históricos, recién escuchamos a Héctor, que realmente Héctor, como muchos de los presentes, han invertido en Carlos Paz, ha sido comerciante. Ahora, ya desde su lugar de abuelo, permanentemente yo venía al centro y nos decía, Esteban, falta equipar esta parte del centro, está igual que Mario. Bueno, hoy es un nuevo logro de la gestión y, como dice Mario, decirle al vecino que esta es la plata de sus impuestos, esta plata para evitar que se traduja en un gasto, hay que cuidarla, equipamiento en toda la ciudad que hacemos permanentemente, tenemos que tener un concepto solidario y de resguardo de cada uno de su lugar. Estamos en un Carlos Paz que sigue muy vigente, en un año económicamente complicado, en el cual los municipios simplemente están tratando de pagar los sueldos o de tratar de mantener los servicios básicos. Nosotros tenemos más de 20 obras públicas con recursos propios, seguimos trabajando conjuntamente con el vecino, ahora inaugurando obras que tienen que ver con el turismo, con la infraestructura turística, pero sobre todo también para nosotros, por supuesto, no hace el orgullo de Carlos Pacense, y un Carlos Pacense que está integrado con responsabilidad a las prioridades que tenemos de la gestión pública.